En una pista en Chihuahua Aterrizado una avioneta Llamado el encaramado Con diez paletas respetas Lo que no se imaginaba Que la arena estaba suelta El piloto sinaloense El 17 apodado Se percató en el momento Que se acercaban soldados Y en cuestiones de segundos Ya se les había pelado Se hizo movilización También por aire y por tierra También pusieron retenes Por todas las carreteras Los guachos nos explicaban Que se desaparecieron El 14 dice al 5 Bastante muy preocupado El jale se nos cayó Y aquel no se ha reportado Ya son 90 los viajes Nada nos había pasado Cuando el hombre apareció Dijo el 14 tranquilo Los aviones se reponen Gracias a Dios que están vivos El 6 de espera en la pista Con un legal lindo pino Al avión encaramado Tu amor se lo va a extrañar Cuando lo que era de noche Pasar por el culebar La sierra de Sinaloa Siempre se va a recordar El 10 de mayo El 9 de mayo El 14 de mayo El 11 de mayo La sierra de Sinaloa Putaveno Por el 1 El 14 de mayo 2 Lo van a ver Ennio Estaba